A través de la iniciativa Unidos Podemos Eliminar Barreras Físicas y Actitudinales, la Secretaría de Gestión Social abrió la convocatoria para que la población con discapacidad visual se beneficie con las diferentes actividades que se desarrollan en el marco de este programa. Tenemos talleres de movilidad, talleres de braille, del Yose e igualmente el manejo del abaco. Los talleres se realizarán lunes, martes y jueves de 7.30 a 11.30 de la mañana y de 2 a 4.30 de la tarde en las instalaciones de la Casa de la Cultura Jorge Eliezer Gaitán. A esta iniciativa han accedido más de 80 personas en condición de discapacidad y el plazo para inscribirse se extenderá hasta agosto.